Hola, soy Victoria Muñoz de Gran Segunda del Colegio Unicap. En este video voy a explicar cómo se lee la hora en el reloj. El reloj consta de tres palitos. El segundero. El segundero es el que muestra los segundos. El minutero. El minutero es el que marca el minuto. Y el horario. Es el que marca la hora. El segundero. El segundero del cero al sesenta da toda una vuelta y sería un minuto. El minutero. El minutero, lo mismo. Cuando da una vuelta del cero al sesenta, sesenta minutos es una hora. El horario. El más cortico de todos los palitos. El se va en número en un número, marcando la hora. Cuando da toda una vuelta, es medio día. Pero cuando da dos vueltas, es todo un día. Ahora voy a dar unos ejemplos de cómo se lee la hora. El palito cortico, que es el que marca la hora. Y el largo, que es el que marca el minuto. Así, en cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco y sesenta. Por ejemplo, el palito corto está en el cuarto y el largo en el quince. Entonces, son las cuatro y quince. Otro ejemplo. El palito largo está en el doce y el cortico está en el doce. Cuando el palito está en el doce, se marca en punto. Por ejemplo, las dos en punto. Aquí, el palito largo está en el seis. Acá vemos el palo largo en el seis. Se cuenta como treinta minutos. O también como las y media. Por ejemplo, las ocho y media. Espero mi ayuncia no entendió cómo leer la hora. Adiós, gracias por el video.